Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal y vamos a empezar una nueva serie, en este caso va a ser un hardlock de Pokémon oro en random. Y bueno, ahora voy a explicar cómo funciona esto para quien no lo sepa. Voy a ir saltando la historia de momento. Bueno, primero un hardlock, ya hice uno en el canal hace tiempo de Pokémon rojo. Y bueno, básicamente lo que es es, solo puedes capturar al primer Pokémon que te salga de la ruta. Y si un Pokémon muere, es debilitado, representa que se muere y no puedes volver a usarlo más. Esas son las dos reglas normales. Hay otra que es ponerle emotes, pero de momento, como en la anterior serie, no voy a hacerlo porque realmente da igual. Y bueno, en esta ocasión he hecho un hardlock que, si veis arriba, pone 10 vidas y bueno, es eso. Solo puedo perder a 10 Pokémon. Cuando pierdaos 10, será cuando pierda el reto, digamos. Y además, para complicarlo mucho más, voy a ir pasando esto un poco más rápido. Bueno, para complicarlo más, como decía, para complicarlo más, los Pokémon van a ser aleatorios. Es decir, tanto para los iniciales, como cualquier Pokémon de entrenador y salvaje. Es decir, el primer Pokémon que me salga de la ruta puede ser un Arceus, por ejemplo. O puede ser un Rattata, cualquier cosa. Y lo mismo para los entrenadores. Pero los niveles sí que se mantendrán igual. También los iniciales serán aleatorios. Pero, un segundo, no tengo menú aún. No, tengo que bajar. Bueno, los iniciales son aleatorios, pero... Primer error. Ahora, esto se arregla solo. Bueno, los iniciales... La norma que tienen es que tienen... Los Pokémon que tienen que salir son primeras evoluciones, pero que tienen dos evoluciones más. Así que serán, tipo, los iniciales normales. Vale, ahora... Ahora, cuando pueda poner opciones... Y velocidad rápida. Otra cosa más es... ¿Dónde está esto? Esta es una norma que puse en el anterior Nooblog. Que lo complica bastante. Y es que cuando derrotamos a un Pokémon... Siempre nos dice... El siguiente Pokémon va a ser tal. Pues... Con esto no nos lo dice. Si no, directamente lo ponen. Así que no podemos ni cambiar ni nada. Esto complica bastante las cosas. Ya lo veréis. Bueno, ya... Podemos continuar. Vamos por aquí. Bueno, como he dicho... La forma que juego los Nooblogs... La historia me la salto prácticamente. Me centro en ir a hacer los combates. Así que imagino que... Ya conoceré la historia. Pero tampoco es que sea... Bueno, es un juego de Pokémon. Tampoco hay nada muy interesante. Bueno... ¿Qué más? Creo que nada más. Vamos a ver qué nos toca. A ver. Un Sfeel. Un Starly. Y un Azurril. Un Azurril no lo voy a usar. Starly puedes. Es que... Creo que voy a usar a Sfeel. No me convence ninguno de los tres. Antes he hecho pruebas y los tres me ha tocado al Arbiter. Y bueno... Si me llega a volver a tocar, pero... Bueno, vamos a usar a Sfeel. Ah, otra cosa más. Ah, bueno... Antes de nada vamos a ver... Bueno, el mote da igual. De momento ya he dicho... Ya he dicho... Sí, este es el mote. Ya veré cuando llegue al inspector de motes si los quiero cambiar o no. Pero de momento voy a dejarlo así. A ver si esto ya... Vale. A ver, ¿qué tiene? Vale. Ah, sí. Esto me lo ha quedado. Los ataques son aleatorios. Pero... Tienen... Preferencia de su tipo. Es decir... He tenido suerte y me han tocado dos de hielo. Pero aquí podría haber salido lanzallamas, por ejemplo. Bueno... Bueno... Ahora solo espero que no me salgan... Un poco resistentes al hielo. Bueno... De momento está bien. El frío polar... No creo que me la juegue mucho, pero... Bueno... Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Bueno, como decía... En el anterior... Noodok... Lo que hice es que... El... Al principio, cuando te dabas en el Pokémon... Al momento ya luchabas contra el rival. En este caso no es así. Así que... Bueno, en ese momento apliqué la norma de que... Si me he tortado en ese momento, que me ganó. No... No importaba. Porque si no... Bueno... Es prácticamente... De suerte ganar ese combate al principio. Pero en este caso, como ya puedes haber subido unos... Unos pocos niveles, cuando te lo encuentres... Pues... Pues eso. No se aplica. Pero lo que... Sí, sí que es. Bueno, te lo explica igual. Ah... Los Pokémon... Salvajes. Como he dicho... Ahora el primero que me salga... Es el que tendría que capturar. Si no, ya no puedo capturar ninguno más. Pero como aún no tengo Pokéballs... Que me las darán cuando vuelva... Ah... Ahora mismo no cuenta. Es decir, el que me salga ahora... Como si nada. Luego... Cuando tenga Pokéballs ya podré seguir capturar. Bueno, a ver qué saldría. Un Ball Beat. Bueno, este puedo derrotarlo. Así que... Vamos a ver. Ponme un hilo. Bueno, era más rápido. Es muy lento, ¿no? Este Spiel. A ver que me fijo. Eh, estaban ahí. Ocho. Sí, sí. Muy lento. Esto puede llegar a ser un problema, ¿eh? ¿Este da algo? No. Vale. Hay algunos personajes que dependiendo del día... Uh. Espero que más salga después. Puff. Un segundo. Va, está igual. Ya voy a tener que gastar una poción. Uh. Bueno, como decía... Ah... ¿Cómo es eso? Como aún no... No tenemos la... Para capturar... No, aún no se aplica, ¿eh? Esto es lo que pasa en... Esto me va a pasar... Espero que no me pasen... Cuando normal. Cuando ya tenga las Pokeball. Porque va a ser un problema. Bueno, pues eso. Si ahora... Ya tuve las Pokeball. Y me hubiese pasado esto. Sí que habría perdido el random. Porque aparte no tenía ningún Pokemon. Pero como aún no se aplica... No pasa nada. Hay Pokemon bastante... Interesantes aquí, ¿no? No voy a ganar otra vez. Vale. Bueno. Por lo menos he subido. Ah... No, no me interesa. Bueno, ¿sabes qué? Voy a aplicarlo... Como aún falta para mí en las Pokeballs. Será casi al final del capítulo. Cuando consiga el huevo. Arriba. Que es el objetivo que vamos a... A buscar. A partir de ese momento empieza el... El random. Porque si no... Bueno. Digamos que la... La... La vida de regalo esta. Que acabo de perder. La quería aplicar en el rival por si ocurría algo. Pero bueno. Ya que la he perdido. Pues vamos a... A empezar el random desde ese lugar. Así que voy a intent... Intentaré... De camino sobre un par de niveles. Ah, vale. Me han dado esto para correr. Vale. Bueno. Y me han dado el mapa, creo que es. Vale. Voy a usar bastante... Uh, el Lucario. Venga, venga, mátame. Bueno, pues no. Prefiero curar, pero... Me está siendo muy difícil estas rutas. Y además el skill que me ha tocado es bastante... Muy lento. No. Otro no. Bueno. No, no. Voy a morir. Otra vez. Esto me... Me pasa cuando esté bajando y será un problema muy grande. A ver. Vamos andando. Vale, creo que aquí hay que entrar. Porque si no... Este te para. Como que de hecho voy a usar bastante rápido el... Bastantes veces el... De rápido. Y un pochina. Bueno, esto es más normal. Ah, otra cosa. Los objetos también son aleatorios. A ver qué sale aquí. Bueno. Bueno. ¿Me sirve? No, porque no tengo ataques de agua. No, no, no. Bueno. El incienso mar es para ataques de agua. Energía. De los ataques de agua. No, no. Vale. No me sirve de momento. Creo que es más corto por aquí. A ver. Es que esto realmente es un problema, ¿eh? Ahora mismo... Bueno. Ahora sí. Ahora se aplican ya las reglas del random. Si ahora pierdo... Bueno, si me derrotan a Asphiel, he perdido. Así mismo. Vale. Aunque ahora sí. Si me van a hacer bastante daño, voy a usar pociones. Vale. Ya está. Y ya puedo irme. Vale. Vamos a llevarnos esto. Es que tengo que subir por lo menos un nivel más en esta ruta. Pero es que como me salga un Lucario, será un problema. Ya veremos los entrenadores que tienen. Porque como me salgan complicados... Un momento. Aquí veo un objeto, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Otro Lucario. Creo que es más fuerte Rayo Hielo, ¿no? Sí. Pero es que antes le he hecho nada. Bueno, claro. Es de lucha. Oh, my man. A ver. Lo bueno de estos Pokémon fuertes... Vale. Es que... Dan bastante experiencia y es fácil de subir un nivel. Pero claro, a la vez te pueden matar muy rápido. Vale. Voy a ir a por ese objeto antes de luchar contra el rival. Un Likiliki. Uf. A ver que tiene... Es más lento, naturalmente, pero... Ah, bueno. Está bien. Vale. Perfecto. Hay otra norma que la gente suele poner, que es la de... No se puede subir más nivel... No me sirve. No se puede subir más nivel del máximo... Del Pokémon más fuerte del líder. Pero esta norma de momento no la aplicaría. Lo que voy a hacer es que... A partir de ahora, cada... Nuzlo que haga... Aplicaré todas las normas de la anterior. Así que todas las que estén en este... Más una o dos nuevas... Agarré. En el próximo, si es que lo hago. Claro. Bueno. A ver. Espero que no me salga... Un Pokémon de lucha. Aunque estará al nivel 5, en teoría. Bueno. A ver qué tiene. Prelo. Tengo suerte que es de planta, pero... No sé. Esto va a ser complicado. Si no lo mataba, creo que perdía, ¿eh? Porque con la poción... A la que me diera... Bueno. Íbamos haciendo... Un poco de daño cada uno. Y al final... A la que me hiciera un... Un golpe crítico, me ganaba. Bueno. Vamos a ver... De momento no... Espero que no salga ninguno por aquí. Voy a esquivar esto. Y ahora sí, ¿eh? Cuando me dan las Poké Balls ya podemos capturar. Y ya, bueno. Ya se aplica el... El Pokémon que salga. Ah, es verdad. Que tenemos que ponerle un enorme rival, ¿no? ¿Cómo se llama este? Sí. Si este era ahora... Sí, este será plata, ¿no? Silver. Sí. No me acuerdo cómo le puse al del... Uy, no. Le he dicho que no. No me acuerdo cómo le puse al... Al rival del... En el anterior Noodlock. Tendría que mirarlo. Sí. Vale. Vale. Y se supone que ese Vellum es un Pokémon que ha robado de aquí. Llega a estar y me lo llevo, naturalmente. Vale. Bueno, nos dicen que tenemos que ir a los gimnasios, como siempre, en todos los juegos. Así que vamos allá. Primero tenemos que ir aquí. Ahora que lo pienso, no he puesto un cronómetro. Bueno, creo que aproximadamente el tiempo que llevo. Voy a seguir un poco más. A ver. Ahora nos van a hacer el tutorial de captura. El Pokémon que sale aquí, creo que es un... ¿Un Sentret? No, un Rattata. Este Rattata es el que sale en el juego normal. Pero se puede modificar en el programa de modificación. Tengo dudas de saber que saldría. Si sale un legendario, dudo que luego lo llegue a capturar. Se debería probar esto. Bueno. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ah, el Pokémon... Bueno, ya está. ¿Y cuál es? Gardevoir. Gardevoir. ¡Uf! Complicado, pero me interesa mucho. Vale, vamos a ver. Tiene fensa especial, así que voy a usar el puño de hielo. ¡Uf! Y falla. Como solo tenga manto espejo, será un problema. Bueno, y ahora captúralo, porque tiene un ratio muy bajo en lugar de bueno. Uno. ¡Uf! Psíquico. ¡Uf! Me ha dado la defensa especial. No se ha visto ahora que me fijo. Debe ser algún error del emulador. Bueno, empezar con un Gardevoir es buenísimo, ¿eh? Ah, por cierto. Creo que ya lo habré ido haciendo. Voy a... Ahora mismo voy a curarlo, ¿eh? Ah... Pero... Ah, he ido poniendo a los Pokémon abajo eso. Que no me salía. ¿Eh? Que esto no es para curar. Ah, no. Hay que ir a la... A la máquina del laboratorio. Que en este juego era diferente. Aquí. ¿Eh? ¿No? O aquí. Ah, sí. Vale. A ver qué tiene. ¿Veis? Tenía defensa especial. Es que tengo uno en... En... En X e Y y es buenísimo. ¿Veis? Tenía Garra Brotal y Tri-Ataque. Que esto no lo debería tener. Pero mejor. Vale, pues... Espero que me dure. Y también voy a ir subiéndole el nivel. Por mi cuenta. Pero bueno. Ni Dorina. Prefiero el Gardevoir. Creo que es lo mejor que me podía salir aquí ahora mismo. A ver qué más hay. No. Ah, otra cosa. Si me sale un Pokémon legendario. No puedo capturarlo. Así que puedo ir al siguiente. Si es en el caso de que sea el primero que me salga. Claro. Y si es... Pero si es un Pokémon repetido. Sí que puedo... Sí que tengo que capturarlo. ¿Esté muerto o esté vivo? En... Bueno. Que lo haya tenido, quiero decir. Bueno. Vamos a... Bueno. No haría falta. Pero por si acaso... Vale. Vamos allá. Bueno. Y ahora sí. Creo que puedo comprar Pokéballs. Porque como me salga otro tipo de Gardevoir. Sí. 3.000. Vale. Vale. 3.000. Vale. Vale. A ver qué me sale aquí. De ser un Pokémon interesante. Bueno. Un fanfi. Pero el problema es que no lo puedo hacer nada. Porque si de un solo golpe me lo cargaré. Voy a probar a tirar ya. Espero que no tenga desenrollar. Porque si no tendré que matarlo. 1, 2. Uy. A ver qué usa. Terremoto. Voy a probar a usar ni mi polvo. Pero creo que lo mataré. Sí. Bueno. No pasa nada. Hay muchos Pokémon. Pero es que ese terremoto... Voy a curar. Porque ahora viene el primer combate importante. Voy a ir bastante al centro de Pokémon. Pero lo que voy a hacer para intentar evitar estas cosas es... Ir... Un Ospas. Lo habría preferido. Bueno. Lo que voy a intentar hacer para evitar estas cosas es... Suena un poco de nivel antes de... De el capítulo. Otro Lucario. Bueno. Vale. Aquí está el primer combate. Este tenía un radar. Tiene el juego original. A ver qué tiene ahora. A ver. Por supuesto. Esto es muy complicado. Crítico. Bueno. Es defensa física. Así que... A ver. No creo que lo derrote. Pero lo dejaré... Un poco. Sí. A ver qué hace. Uy. Uf. Suerte que soy de agua. Hielo. Bueno. Un Empolio puede dar muchos problemas. Hay que ser ya el primer combate... Solo me han... Bueno. Los dos combates que he hecho... Solo me han salido Pokémon evolucionados. Eso ya es... Mala sensación. A ver qué tiene este. Suelo. Bueno. Suelo de un rayo de hielo caerá. Vale. Bueno. Rocabicho. También lo mismo. Vale. Vale. De momento bien. Usaría Gardevoir. Pero es que no quiero arriesgarme a que me lo maten. No es un combate, ¿no? Vale. Bueno. Ahí está uno de bichos. Que no tendrá bichos. A ver qué tiene. Sí. Bueno. También pueden tener dialgas. Bueno. A ver cuánto le hace. Vale. Estoy teniendo suerte. Y un iglepo. Bueno. Les puño hielo. Ya está, ¿no? Refugio. No. No me interesa. Creo que cuando tenga... Me salga un ataque interesante. Cambiaré... Frío Polar. Porque no lo voy a usar. Ah. Esta es nueva ruta, ¿eh? Venga. A ver qué sale. Goldie. Vale. Interesante. Vale. Vamos allá. Aunque ya tengo un tipo agua. Esto es un problema. Vale. Ya está. Suerte que son... Es un Pokémon con ratio muy bajo. Eh, no. No queda un mote. A ver qué tenía. Quizás tiene algún ataque interesante. Burbuja tenaz... No. Bueno. Excepto tenaza. Los dos ataques son suyos. Bueno. Aquí hay una cueva que se puede ir a capturar. Incienso roca. No. Si te voy a hablar de antes. Que me salió. Pero bueno. Vale. Vamos a ver qué nos sale aquí. No voy a entrar mucho, ¿eh? Solo voy a ver qué Pokémon me sale. Un dudo. Vale. Me vale. Un Pokémon volador. Bueno. Si lo capturo. Claro. Sí. Vale. Creo que lo voy a dejar cuando llegue a la ciudad. Porque... Debería haber un combate más. O dos. Bueno. Aquí hay un objeto. Garra rápida. Eh. Pues se lo vaya a la Spiel. Ya que es el más lento. Bueno. Ahora mismo, ¿no? Seguramente. Por el nivel. Pero... Por si acaso. ¿Por aquí se puede ir? Sí. Bueno. Es por donde se va. Vale. Ya hemos llegado a la ciudad. Uy. No es un combate, ¿no? Ah. Cámara de lucha. No. Puedo usarlo, creo. Pues eso son en combates... Bueno. También es en frente de batalla. Sí. Sí que se puede usar. Vale. Pues voy a curar. Y vale. Al siguiente vídeo. Creo que he hecho bastante. Va a ser el primero, realmente. Voy a subir como mínimo a todos estos al... Al nivel 10. Entrenando por ahí. Y dejaré ese entrenador que me he dejado para... Para el siguiente vídeo. Y luego haremos la torre B-Sprout. Y luego haremos el gimnasio. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Hemos empezado bastante bien. Aunque me han matado dos veces. Bueno. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós. Trenando. Trenando. Tres.